...trabajadora de la RENIEC. ¿Qué campaña se va ya, señorita? Muy buenas tardes. Ley Noticias, Canal 8. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a realizar una campaña gratuita de documentación para la población de Majes. ¿En qué comprende esa campaña? Se pueden hacer todo tipo de trámites, como inscripción por primera vez, renovación, duplicado, el canje de la libreta electoral por DNI, renovación, cambio de domicilio, pero dentro de la jurisdicción de Majes. Es decir, solamente dentro de Majes. Esos son los principales... ¿Lo reiteramos de repente que esto va a tener algún costo? No, es gratuito. Es sumamente gratuito. ¿Para menores de 0 a 16 años? Y mayores también. ¿Requisitos? Personas con discapacidad, adulto mayor, pero todos ellos. ¿Requisitos? Solo tienen que llevar, si ustedes desean, fotos, tamaño, pasaporte, recientes. Sí, fotos. Sí, sí, van a hacer cambio dentro de Majes, el recibo de agua de luz y que tiene que ir el titular del DNI. Pues, ¿no? Si es menor, acompañado del papá o de la mamá. Ahora, respecto a la fotografía, ¿ustedes la toman como si deben hacerlo o la pueden tomar en cualquier parte? Fotografía. ¿Cómo? ¿Perdón? Ustedes a veces toman la fotografía, ¿no? Les podemos tomar. No hay ningún inconveniente para aquellos que no tengan los recursos para tomarse la foto, pero si el ciudadano decide traerlos, les vamos a recibir el problema. Pero tienen que hacer fotos recientes, tamaño y pasaporte. ¿Me reiteren la fecha, por favor? El 7 de noviembre del 2022 de este año. Un día lunes, ¿no? Un día lunes. Ya están todos invitados, por favor. ¿Desde qué hora? Desde las 8 y media hasta las 3 de la tarde. ¿El lugar? Este, Casa de la Cultura. ¿Nombre completo, por favor? ¿Para qué? Para la reunión como trabajadora. Muchas gracias. Se limita a la población. Muchas gracias.